Calle 7 Y bailamos con Camacho Toda la zumba con Camacho Día viernes Por fin Vamos chicos Hola Camacho A calentar el cuerpito Y usted en su casa también Anabel Hola Y a la mamela Bill Con Carlitos A ver Hola Marley Hola Simone Se nota que es viernes Simone Mira a Marley Hola Marley Hola Es viernes y tu cuerpo lo sabe La zumba de Pedro Camacho Usted mueva sin casa Haga lo mismo y vuelve con Camacho No te olvides Puedes mandar 4-4-4-24 Con las 12 mejores opciones Tú eliges Quien quieres mandar directamente a la final de Calle 7 Hola Pelado Hola Chelo Qué relajado Qué relajado Tu chico Bravo Ahí está A ver Eso Mira Anabel Hola Y cómo se mueve a ver Camacho Chiqui El público que tiene que bailar en sus casas Vamos todavía Es fin de semana en Calle 7 Tribuna Tribuna completa en el Estudio Bayor De Telefuturo Qué ese baile Cleverson Cleverson es un maestro que lo baile Tiene más movimiento con el Garrobo Mira Cleverson Mira Es un lapacho Increíble Muy bien chicos Mira Torito César Trinidad Ahí están Y estos son los más aragones Ahí están los chicos y chicas De Calle 7 Los grandes competidores Animando tu noche Sigue el verano El verano no para aquí en Calle 7 Pónganse en contacto con todos nosotros En arroba Calle 7 Ok Ahí están Cómo se siente Este es el programa número uno De competencia Y ahí tiene todo el talento Mira la Lilian Mira qué lindo Así No Cleverson por favor Que hace Eso Grande Pelico Calle 7